¡Mariana! ¡Mariana! ¡La veo! ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Quillermo! ¡Qué bonito, ¿eh? Hola, amigos de YouTube, Facebook y Twitter que me siguen y me están siguiendo mis videos por YouTube Nada, este, yo soy José y Mariel Es Mariel Nada, este, quería decirle que voy a empezar ahora pues este sería nuestro primer vlog que hago después de tantos videos que tengo ya como pico los mundos que he creado con mi chiquillo y yo mis inventos que hago con ellos cuando nos entretenemos Esto sería como unos videos que tengo guardados hace tiempo Ese gordo, ¿quién no lo quiere? Nada, este Solamente para decirle que nada, empezaré ahora pues haciendo unos vlogs, espero que les gusten este, son unos videos que tengo guardados hace tiempo de mi chiquillo y yo haciendo cosas así espontáneas que obviamente pues tenía la cámara y los grabé y en realidad casi la mitad de los videos que van a ver son por ellos, ellos mismos lo grabaron y nada, quería compartirlo con ustedes de otra forma y espero que la disfruten y suscríbanse y nada, espero que les guste y lo compartan con todo el mundo Hola, yo soy Mariana Quédate Mirad, mirad el video Dile Guillermo ¿Cómo tú te llamas Guillermo? Dile Guillermo ¿Cómo tú te llamas? No, dile, dile que tú te llamas Guillermo Tú llamas Guillermo i I i i i i no, no te vas a cantar ya i i i i i i no y hemos grabado hola ¿estás bien? ¿estoy bien? y tu como estas? yo soy papá soy papá no, yo soy papá José papá José me amarelo me amarelo me amarelo a la calle ¿qué te quiere? no, eso yo cuéntenlo a tu coche cara ¿qué tú quieres? un coche dile que estás un viejo no 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 no